Los militares, el gobierno, la fuerza armada, todo esto, pero al final era una misma cosa, pero quienes realmente tenían el control de la población, ¿verdad? Y eran, por ejemplo, los burgueses, o sea, ni se les veía la cara, se sabía, se conocían, pero quienes realmente se enfrentaban a todo eran los militares y eran los que mandaban, eran los que decidían. Entonces, se da, bueno, empieza la gente también, después de los ochenta, la gente se, mucha gente de las organizaciones se clandestiniza y se queda, digamos, débil en movimientos, en movimiento sindical, todos los movimientos quedaron, digamos, bastante débiles en la movilización. Es hasta el ochenta y cuatro que nuevamente se vuelve, después de toda esa represión, en el ochenta y cuatro se empieza nuevamente a movilizar los movimientos y quienes rompen, quienes rompen, digamos, este cierre que hubo de la que se va a la clandestinidad y son las madres, las madres de presos y desaparecidos, ellas son las primeras que en el ochenta y cuatro salen y nuevamente, bueno, se va perdiendo un poco el miedo, ¿verdad? Y se empiezan ya a movilizar y son mucha gente del sector público que es la que empieza a, digamos, estaba en ese tiempo, este, a ti en el que era muy fuerte, los maestros, y aún con toda la represión los maestros seguían siendo un sector muy fuerte y, este, desde los bancos que había también sindicatos. FENASTRA es la Federación Nacional Salvadoreña de Sindicatos, así es. Y esta tenía sindicatos de la construcción, como les decía, de los bancos, como les decía antes, tenía el sindicato de pesca, que era grandísimo, sindicato de SICAFE, sindicato del sector público y FENASTRA fue una federación destacada que se enfrentaba directamente con el Estado, con las condiciones que en esos momentos había. era, bueno, en ese tiempo, todos los movimientos trabajábamos 24 horas, o sea, la verdad que la vida era en los locales sindicales, o sea, no, y en las calles. Nosotros no teníamos casa, o sea, nuestra casa era de vez en cuando, pero nuestra casa, nuestra familia, era estar en las calles, estar en los movimientos, porque estábamos haciendo propaganda, o estábamos exigiendo la libertad de compañeros, andábamos en la policía, estábamos en la de Hacienda, que es donde más se llevaban a los compañeros, era compañera, era en la de Hacienda y en la Policía Nacional, entonces era permanentemente estar denunciando todo eso. Nos tomábamos las iglesias para denunciar, porque era como una manera de dar a conocer, porque los periódicos no estaban sacando nada, no sacaban todo lo que se estaba dando. Entonces, teníamos que, bueno, las paredes eran, todas las calles, y las paredes eran como nuestros medios para denunciar, y las tomas también, eran como las formas que fuimos teniendo para hacer la denuncia, tanto de huelgas, de compañeros que se los llevaban, o compañeros que desaparecían, o que los asesinaban, y la denuncia internacional, que era permanente, era fuerte. Entonces, FENASTRA fue una de las federaciones más combativas de esos años, entonces, yo creo que a raíz de eso, fue ese cruel y horrible atentado del 31 de octubre, que fue una carga horrible, dicen que fue un costal de este tamaño, de la carga de dinamita, y, bueno, esa hora era la hora del almuerzo, pues, es verdad que ahí estaban los compañeros.